Este otoño el ITESO va a ser sede de Waterloo, red abocada a la política de gestión del agua. Del 19 al 23 de octubre, dentro del ITESO se llevarán a cabo distintas actividades para desarrollar estrategias y alternativas para proponer soluciones a la problemática del agua. Y nosotros, los jóvenes, tenemos la oportunidad de ser parte de ella. LOS JOVENES SOMOS EL MOTOR DE CAMBIO Bienvenidos al ITESO Bienvenidos. Bienvenidos a ITESO ¡Bienvenidos! Bienvenidos a ITESO ¡Bienvenidos al ITESO! Cede la séptima edición del Waterland.